La voz dulce de Huanchis Donde cantan las palomitas, la vida de las solteras Carretera de Mocón a Tingo, Puente Nuevo de Araya Por donde pasan los carros, manejando por buenos choferes Para todos los choferes, que las curvas y los huecos lo vuelven loco, 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 loco Los reyes de las curvas y los huecos, para todos los chofercitos de mala suerte Vamos, vamos, la voz dulce de Huanchis Pampa tierra querida, rodeadito de Azucena Donde cantan las palomitas, la vida de las solteras Carretera de Mocón a Tingo, Puente Nuevo de Araya Por donde pasan los carros, manejando por buenos choferes Vamos, la voz dulce de Huanchis Vamos, la voz dulce de Huanchis Vamos, la voz dulce de Huanchis Arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, hecha Este pasito, este pasito, este pasito Y nos vamos por toda la selva central Juan Uco, Monzón, Tingo María Tazo Grande, Tachicoto, Chipaco Para el señor Wilmer Jaime Zariza Por Monzón, que rico Takacho Que ricos vanes Oye Baila, goza, goza, baila Con la voz dulce de Huanchis Y Oye Reyes El rey de las tretas y cuerdas